muy buenas caballeros y amazonas que tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo unboxing aquí en el canal con uno que a mí me hace especial ilusión como ya sabéis hoy vengo vestido para la ocasión o sea hoy todo todo celda hoy es todo tal unboxing de la edición especial edición limitada de celda links awokening una edición también muy difícil de conseguir bastante difícil de conseguir y por suerte pues yo he tenido oportunidad de hacerme con una hoy es un día de verdad que va a ser va a ser la muerte porque también tengo por aquí que irá para otro vídeo la amigo del link de links awokening sin contar también de que todo esto también irá a otro vídeo de todo esto amigos de super smash bros pero vamos a lo que vamos a centrarnos en lo que es la edición especial que ya estoy viendo que es una caja bastante pequeña me ha llamado la atención de que es una caja pequeñita en comparación por ejemplo pues la de astral chain que era bastante más grande que era como la de xenoblade chronicle 2 y esta es una caja pequeñita la verdad fijaos el grosor de la caja y lo que es el tamaño es decir es pequeñita y bueno lo que es el frontal vamos a quitarle primero el plástico porque tienen lo que con el reflejo no se ve bien a ver si ahora sin el reflejo se puede ver mejor vamos a retirarle es todo el plástico ahí está esto ya está ahora sí ahora sí que se ve mejor sigue reflejándose pero bastante menos ya y aquí tenéis que se ve en la isla cojón y con el huevo para que no haya jugado el juego todavía no diré que es vale para lo que no hemos pasado ya el juego en su día evidentemente ya sabemos lo que es lo que son por los laterales nada vale simplemente continuar el dibujo tanto un lado como otro y por debajo que si información es decir viene poquito y por detrás y por detrás sí que viene con lo que es imágenes del juego contenido de lo que es esta edición especial y bueno ya la estoy viendo aquí y en fin vamos a ir abriéndolo por cierto por cierto esto viene separado esto viene aparte que lo estoy viendo aquí y por detrás hubo como que bonito mirar por detrás el búho que está aquí famoso búho aquí la primera vez ya que salió la verdad que es muy muy bonita muy bonita en la parte de atrás jugadores no me lo esperaba de verdad tiene esto claro tú esto lo tiene información de las tiendas pero no te esperas esto información de tiendas a ver si esto es que llega a estar en las tiendas la edición se abre así por lo que ya estoy viendo vale esto se abre hacia arriba es una tapa vale como si fuese una caja pero no sé en una caja normal se abre fijaos fijaos por dentro la caja que también tiene aquí un personaje vamos a dejarlo así un personaje de este juego no diré cuál muchos de vosotros ya sabéis de quién se trata pero yo no lo diré está ahí mira qué bonito de verdad es una caja que se ve a simple vista simple pero la verdad que es bastante bonita y bueno el interior nos encontramos con esto vemos que la caja también está decorada lo que es el borde con un color así turquesa que la verdad bastante bonito está hecho de triangulitos pero bastante bonito y tenemos el juego y la caja así que venga vamos a empezar con el juego que por cierto tiene aquí unas tiras para poder levantar unas tiras de tela entonces nosotros lo levantamos y estamos viendo la caja del juego que es preciosa pero estoy viendo la madre que los parió de verdad la caja del juego estoy viendo el desastre que han hecho y eso que es una edición coleccionista que normalmente no ocurre con ellas lo de la edad es de alemania o sea es terrible es gigante pero no contentos con ello te ponen el pegui y te ponen el otro que ya no sé ni cuál es y en fin podrían haber llenado ya la carátula entera sabe de edades sino que no se vea la ilustración ha sido una peña putada porque quien compra el juego normal la carátula va a ser más bonita que la que viene con la edición especial manda narices y luego fin vamos a quitarle el plástico y bueno ya habéis visto el frontal que en fin lo han matado con todo lo de la lo de las edades lo han matado en esta edición por detrás pues viene información vienen algunas pantallas viene aquí en todos los idiomas es decir cómo se trata de la edición especial vienen todos los idiomas en principales de europa es decir en inglés en francés en alemán en español en italiano etcétera y bueno vamos a abrirlo a ver qué nos encontramos dentro por mirar dentro nos encontramos lo que suelen venir con las ediciones especiales que es esto que viene siempre en francés no sé por qué pero ahí está y por dentro nos encontramos la preciosa ilustración que fue de cuando se presentó el juego que se ve la isla cojón y con se ve aquí a link flotando en ese momento inconsciente tras la tormenta de la noche anterior y la tarjeta de juego muy bonita concierto vamos a ver si la podéis ver bien a ver si lo encuadra ahí esa es la tarjeta de juego que viene con link hay y bueno pasamos a lo siguiente juego de verdad como ha dolido lo de la edad y que viene enorme bien enorme vamos a sacar lo siguiente que sería la steelbook esto se ha salido en fin luego después se lo vuelvo a encajar y aquí tenemos la steelbook lo que es la steelbook muy bonita así como si fuese de game boy haciendo alusión al juego original de game boy links a wakening el juego aparecido al primero de los años 90 si no recuerdo mal el año 93 por detrás pues eso simula una game boy de hecho esto no sé si lo veis no es un dibujo está en relieve un pequeño relieve vale esto está hecho un pequeño relieve por aquí para que tiene pintado lo que es un cartucho del juego original y por dentro por dentro bonito joder es un es un detalle evidentemente por dentro también en muchas pantallas de lo que es el juego original vale lo que es el juego original de game boy no el de x de game boy color evidentemente sino el normal y de hecho si aquí pone en 1993 decía si no recuerdo mal salió en el año 93 pues y ahí lo ponen viene año 1993 por cierto voy a comprarlo con alguna de las steelbook que tengo para que veáis el tamaño por si queréis verlo y tal pero un momento que no lo he cogido lo voy a coger vale pues como decía lo vamos a comparar con algunas steelbook de otras ediciones que tengo de por ejemplo la de starfox que la tengo yo aquí el juego de wii u y obviamente como hace tamaño de lo que es el juego en la caja original pues evidentemente el tamaño varía para que veáis que esta steelbook es más pequeña que las normales que han salido de otro juego de wii u y de otro sistema y lo que es el lateral pues estoy viendo más o menos que varía pero me parece una comparación más interesante hacerla por ejemplo con las de 3ds que estamos viendo aquí lo que es el tamaño con la del mayor amas que salió para la nintendo 3ds lo que es el grosor incluso es más gordo del 3ds pero hay una hay una que voy a hacer la especial comparación que creo que es la que más gracia puede hacer sería con la de metro y samu returns con el cartucho de gameboy es decir estos dos juegos que ya han recibido su remake uno en 3ds otro en nintendo switch juegos que salieron en la gameboy original y bueno uno haciendo alusión lo que es el cartucho de gameboy y otra a la propia gameboy y claro como diciendo voy a meter el cartucho por aquí y no 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 se puede no se puede porque el tamaño es considerable pero bueno comprarlo como ya digo para que veáis lo que son distintas steelbook una con otra y vamos a seguir con lo que queda ya de esta edición que trataré de no verlo demasiado al igual que hice con lo de astral chain por cierto esto lo de donde venían las dos cajas se levanta y debajo nos encontramos con un libro precioso la verdad que es precioso que es un libro de arte que por aquí viene para meter el dedo y sacarlo y aquí estoy viendo un libro más pequeñito por ejemplo que el de astral chain que es un libro bastante más grande este además tiene tapa dura decirte sí que tiene no es como el otro que era una tapa blanda sino que éste vale esto es tapa dura lo que es por delante muy minimalista me gusta que se ve lo que es el logo del juego y nada más poquito más se ve eso y por detrás una simple palmera muy bonito muy bien minimalista por el lateral de legend of zelda links of wakering artbook que se ve ahí y por dentro pues eso no quiero abrir mucho yo soy muy sobre todo de estos libros así no me gusta abrirlo más de esto no me gusta maltratar a lo que es el canto del libro y bueno ya estoy viendo lo que es al abrirlo pasaré a algunas páginas lo que es esta y ya cuando si pasas a la primera página esta preciosa imagen que se vende cuando se presentó el juego de links of wakering con el logo ahí de the legend of zelda links of wakering este imagen que ya la conocemos y bueno este libro básicamente es un artbook que no sé yo que me encontraré imagino imagino que me encontraré tanto lo que son ilustraciones de este juego como el del original de 1993 no lo sé todavía pero me imagino aquí se ve pues uno de los instrumentos que tenemos que ir consiguiendo a lo largo del juego que son unos cuantos y bueno aquí ya estamos viendo pues eso lo que decía no lo que es las ilustraciones lo que es él el árbol un lado que ha sido los diseños previos a la hora de desarrollar el juego que han ido haciendo el diseño final no aquí se ve pues eso lo que es el para la intro imagino que está aquí como la como lo fueron creando en un principio abajo fijaos abajo se ven los distintos diseños del link que iba a tener imagino para este juego y que fueron pases o avanzando en en el diseño hasta quedarse con el final que es este de aquí evidentemente y es muy bonito pues aquí pues eso vamos viendo casitas vamos viendo procesos otros personajes como estos de aquí son más personajes personajes unos más importantes que otros uno ya imagino que sabréis que es bastante importante más personajes por aquí oa está mirad qué diseño más bonito han hecho ahora de la casa del teléfono de este señor de aquí en el que teníamos que hacer una de las misiones secundarias de intercambio de objetos la verdad que el diseño del juego me parece precioso mirar desde el niño habrá quien diga es súper infantiles no sé qué de verdad yo cuando veo estas cosas me parecen unos diseños preciosos aquí estamos viendo por ejemplo los moblin porque es los moblin que lo han hecho chulísimos también y bueno vamos a avanzar así un poquito más por ejemplo por aquí ya vamos a avanzar unas cuantas páginas más enemigos link en esta entrada una de las borras y no recuerdo mal y bueno ya por aquí pues si ya vamos viendo otras ideas bocetos que iban teniendo del juego de cómo lo iban a diseñar en ese aspecto que sea un juego que ya no deja de ser un remake pero está hecho de cero y más por aquí más por aquí bueno pues diferentes objetos que íbamos consiguiendo a lo largo del juego que están aquí le tengo una gana de verdad que tengo una gran idea de ponerme con el juego ya digo más diseños para mí que están viviendo no voy a decir muchas de las cosas que son para aquellos que no hayan jugado al juego que no me digan luego que estás haciendo spoiler y demás bueno no diré demasiado aquí pues eso pensaba que iba a tener por lo que estoy viendo porque ya estoy llegando casi al final del árbol muy pasando muchas páginas porque no lo vamos a ver todas pensaba que iba a tener diseños como la del metro y somos returns que el libro de arte es muy pequeñito pero por las dos caras tienen tanto los diseños originales del juego de gameboy como los nuevos yo pensaba que activa tenerlo también y no fíjate tú que no menuda imagen más bonita mira qué cosa más bonita es un es un libro sin texto vale no por nada por ahora no he visto texto ninguno todos son imágenes así es un árbol lo que viene siendo literalmente un árbol y fijaos aquí ya para terminar con esta página ya con esto sí que vamos a ir cerrando este unboxing lo que es el mapa completo del juego de gameboy aquí está el mapa completo que imagino que variará un poco no todo pero si variará lo suficiente en este en este remake bueno y esto viene aquí lo de lo del nuevo modo de juego lo de las mazmorras que estoy viendo ahí vale entonces sí y ya para finalizar pues esto aquí volvemos a ver ese personaje que no voy a decir quién es insisto para aquellos que digan spoiler bueno si estoy metiendo aquí en el unboxing también algo os podéis comer pero bueno no he hecho spoiler así que bueno esta sería la edición especial ya ni nada en la caja vale ya ni nada entonces a ver es muy elegante la edición tengo que decir que es muy muy elegante en la edición pero tendría que poner un par de peros en esta y es una la caja lo que han hecho con la o sea con la carátula con el frontal la han matado con esto es que la han matado de verdad porque es que es un diseño tan bonito de la caja para que la maten de esa manera de verdad es que y luego el otro y esto sí que lo digo esto sí que lo digo es una edición que aunque mirar que es pequeñita que se queda muy bonita además así cerrado lo guardado todo vale pero a mí me ha faltado que aquí aquí debería de haber venido incluido sí o sí la amigo de link la amigo de link tendría que haber venido de serie como han hecho con otras ediciones especiales en wii uu por ejemplo celda actuales princes que venía con la amigo de esta de mina con link lo que el link lobo por ejemplo de super smash bros 4 de wii uu que venía con la amigo de mario que en fin eso era más un detalle porque no era especial pero super mario maker uno de wii uu sí que venía con la amigo de mario pixelado entonces considero que sí que tenía que haber venido todo esto junto eso sí es cierto para mí es una pena que no haya venido con esto pero en fin lo que es la edición en sí pequeñita bonita elegante es como la podría definir así que nada espero que haya gustado este unboxing que he hecho de esta edición links a walking el primer vídeo de entre hoy y mañana que te quita lo que queda todavía por traer al canal y nada que como siempre digo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego